El pasado domingo en la vereda Potrerillo, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Tuluá asistió a un incendio presuntamente provocado por un ciudadano. La quema se salió de control. Tuvimos varias emergencias, obviamente también dadas por la ola de calor, tuvimos una emergencia importante en Potrerillo. Allí hubo una afectación de varias hectáreas de bosque nativo y con eso de pronto una posible afectación a unas fuentes hídricas. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de la comunidad de allí, de la zona. Enviamos inicialmente una respuesta con cinco personas en la camioneta de manera inicial porque cuando tuvimos la información era que era un incendio bastante considerable, grande. De inmediato entonces quisimos o lo que pudimos hacer fue desplegar un segundo equipo de respuesta en otro vehículo con seis personas más. Al llegar al sitio pues ya se encontraban algunas personas, algunos campesinos allí y ya con el resto de personal que llegó, de acá a Bomberos Tuluá se logró controlar la situación. El llamado que insta el sargento Rendón es a no hacer quemas y que entre todos los ciudadanos se pueda salvaguardar situaciones emergentes. Pues la idea es hacer un llamado también a las personas que nos ayuden a controlar esto. Pues en gran parte uno podría decir que la afectación o las causas de los incendios forestales pues por un lado es la sequía y obviamente hay una deshidratación de las, digamos de la vegetación. Pero en gran medida en un alto porcentaje casi que directamente los responsables es el hombre. Cuando hace quemas controladas, cuando de pronto tira una colilla de cigarrillo, cuando no ponemos atención de pronto en algunas fogatas, cuando queremos hacer esas quemas de pronto por limpiar un lote, viene el viento y se aumenta o se sale pues de control esa quema y ya se convierte en incendios forestales. Pero entonces el llamado es que tanto a nivel rural como urbano nos ayuden a concientizar las personas, a los vecinos, a veces familiares, de que no hagamos esto porque es que definitivamente con la afectación que tenemos con la ola de calor pues es mucho más sensible el tema de los combustibles secos. Entonces vamos a tener definitivamente, puede una conflagración mucho mayor a nivel forestal y eso somos víctimas todos y nos va a afectar definitivamente a todos. Entonces es bien importante que toda la población, toda la ciudadanía, seamos conscientes de no generar ese tipo de quemas porque pues eso definitivamente va a afectar. Rendón expuso que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá no está en capacidad de atender más de tres emergencias simultáneas y que hay algunos vehículos fuera de servicio. Obviamente dentro de la legislación que tenemos hay unos comparendos ambientales que posiblemente se van a empezar a aplicar porque ya definitivamente hemos visto que en ocasiones la concientización de la ciudadanía no es suficiente, a veces nosotros hacemos el llamado pero de pronto a la gente no le interesa, a veces creemos entonces que puede ser mucho más impactante o puede tener mejores resultados, ya esa es la aplicación de la sanción. Yo creería que va a tocar empezar a hacer uso de esta medida para ver si de pronto así logramos controlar esto porque es que tenemos a veces emergencias al tiempo, tres o cuatro emergencias y no tenemos esa misma capacidad de pronto de atender, tenemos unos vehículos fuera de servicio por el tema pues de falta de repuestos, de pronto de recursos, algunas situaciones que nos afectan y que no es fácil a veces responder a tres o cuatro emergencias simultáneas.